Música Buenos días, presentamos hoy el vídeo del coche porque tenemos mucho camino hoy vamos a... estamos yendo hacia el Price Canyon y luego llegaremos a Las Vegas los paisajes están cambiando continuamente y de momento solo podemos enseñar lo que estamos viendo en el coche Música 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 Pues después de ese largo camino hasta Price Canyon vamos a disfrutar de uno de los mejores parques nacionales de todo Estados Unidos Música Música Bueno, entré en el parque son varias las rutas que puedes hacer, ahora estamos haciendo la Navajo Trail que es una ruta en forma de vuelta y donde se ven todas estas chimeneas de aquí abajo espectacular las vistas Música 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 Bueno, pues hasta aquí el movidito día de hoy, hemos hecho muchos kilómetros de conducir Música 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 ¡Gracias!